Doy muy satisfecha y doy las gracias por la amplitud de su tolerancia. Se trata de un cortometraje musical hecho de prisa y sin tiempo, en la medida que mis dos días brillos me lo permiten, con música compuesta por mí bajo el seudónimo de Marta Boneta. En este caso es el séptimo tema musical llamado Jorge en versión original y que forma parte de mi futuro CD musical de Al Límite. El cortometraje hace un recorrido por una pequeña zona de Cantabria y de gran patrimonio cultural como lo constituyen Cabezón de la Sal, Caguérniga, Puente y Mascueros. Pretendo así destacar la rica cultura de esta tierra, no siempre valorada. Tierra nuestra, patria de todos, riqueza universal, valores eternos desde una Cantabria milenaria. Cantabria es. Muchas gracias. Yo te quería comentar un comentario porque seguramente que ellos los hayan mandado. Y al principio tienes ahí unos test de niños, nos parece que son en completo silencio. ¿Pretendías un poquitín que se fijaran en los testos que aparecen? Sí, yo pretendía empapar un poco a la gente de cultura, que es lo que necesitamos todos. Pero, oye, quizás sea un poco pesado porque no me dio tiempo ni de meter composiciones mías. Bueno. Pero bueno, ya lo siento, pido mis disculpas. De acuerdo, pues gracias por estar en el festival y por mostrarnos esa felicidad. Vamos a continuar, vamos a empezar un boquitín. Bueno, bueno, sí. ¿Qué piensas hoy o cómo ha sido el tema? Pues, Polírico es mi primer cortometraje. Es como organizador. He hecho otros como actor y ayudando y tal en la parte técnica, pero Polírico es el primero. Y la idea era simplemente ver si era capaz de dirigir una idea, de llevarla a cabo. Y escogí un drama, que no soy muy fan de los dramas, pero escogí un drama porque necesitaba un concepto potente para desarrollar lo que vais a ver en Olírico, que es el deseo de vivir más en los sueños que en la realidad. Entonces, a través de los ojos, la protagonista, que tiene una vida que no es muy afortunada, pues, exploro ese mundo ligeramente de los sueños lúcidos, que son sueños en los que puedes tener tu vida, que es un tema que siempre me apasiona a la mitad. No os puedo contar mucho más porque entonces os desvelaría lo que pasa y no quiero. Fue un rolaje complicado porque estuvimos muy poquito rogando y tal, pero lo conseguimos sacar un tiempo récord, que era mi objetivo, tenerlo estrenado una fecha determinada y, bueno, conseguimos un buen foro en el estreno. Vamos, estoy más que satisfecho de ese cortometraje. Espero que os guste lo que vais a ver. Y claro, que ya se estudió una segunda parte. Nadie hace segundas partes de corto, eso ya lo he visto, pero yo sí, voy a hacer una segunda parte. O sea, que te iré a hacer un poquito. Sí, 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 muy satisfecho, o sea, muy mucho. Y el tema da para más. Lo veo ahora y hay cositas que también vi, pero sí, el tema da para más, y de por más soy la parte, y lo dejo ahí. Pues nada, otra parte por aquí. Maxi, sugeres, porque te quedabas ahí en otras tiendas. Sí, es que no se olvidaba mucho. Ya, bueno, pero yo creo que es interesante que nos comentes un poquito sobre esta película que pretendías contarnos. Y bueno, Gert es un cortometraje que básicamente trata la muerte desde una perspectiva un poco más amable de la que tenemos normalmente en la cabeza. A lo mejor es verlo porque si juntas no son, como decían. Sí, bueno, yo creo que es que de todo lo que he hecho es lo que más completo está, ¿no? O sea, desde el rodaje hasta la producción que hizo María, el montaje, incluso la música, ¿no? Porque ya tiene una música que pedimos de encanto y además es lo que más llamará la atención a la mente. Me llama la atención que hoy se introniza hasta con notas musicales, tanto en bonitos como en finales. Sí, la aparición de... Sí, eso es cosa más que no sé, con explicación. Aunque bueno, son detalles de... Son detalles, sí. Él además es el de un historial que buscamos, entonces siempre los pruebas también. Pero es infinitivo que los títulos aparezcan en las salas. Eso es un supuesto... ¿Lo dejamos ahí mejor? Lo dejamos ahí porque si te cuento todas las salas... No, 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 porque entonces debemos apacitar todas las historias. Bueno, pues nada, les voy a dar un aplauso y esperamos que ustedes descubren. También me lo voy a decir. Pero nada, no quiero nada más.